Están las brigadas de salud recorriendo las calles de todos los barrios de Yacuiba. He visto personalmente que esas brigadas están tocando puerta por puerta. Las personas, los ciudadanos y ciudadanas están recibiendo de manera gentil, cordial al personal de salud. Y el gobierno municipal, el gobierno regional está apoyando esta iniciativa gestada, creada, debatida y puesta en marcha en el gabinete técnico en el cual participa el coordinador de red de salud con su equipo, la Secretaría Municipal de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su dirección de salud del gobierno regional. No es un trabajo fácil, créanme, mis queridos vecinos y vecinas. No es fácil porque, primero que no es fácil parar en sus actividades económicas, en su trabajo, en sus actividades sociales, deportivas, en fin. Pero estamos obligados a hacerlo porque muchas herramientas no las tenemos ni las tiene nadie en el mundo excepto la vacuna que es la única alternativa y posibilidad que hasta ahora tenemos. Estos aislamientos van a permitir cortar la velocidad de circulación del virus que tanto daño nos está haciendo. Las brigadas van a recorrer en este jueves de Corpus Christi, por donde debería haber comenzado, porque el cuerpo de Cristo también salva. Sabemos que este es un día especial. No podemos tomar ese descanso porque no podemos darle chance al virus de que nos siga contagiando, de que nos siga afectando la salud y nos siga matando, porque eso es al final lo que sucede. Estos son dos sobrecitos que se les está entregando a cada ciudadano que se le toque la puerta, que no haya recibido las dos dosis. Y aún así haya recibido las dos dosis, el sobrecito más pequeño es la ivermectina, para seguir fortaleciendo. La recomendación médica que nos han dado es que aún así estén vacunados, todos tomen la ivermectina una vez al mes. Pero acá en el sobre grande está la ivermectina, el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina antigripal, acetromicina, que es un antibiótico excelente, el omeprazol y el ibuprofeno en este sobre. Todos estos kits se están entregando en las puertas que nos abren y que el personal médico, el personal de enfermería, personal bioquímico, personal de auxiliares, todo el personal de salud que está haciendo esto, está haciendo la conversación respectiva con cada vecino que abre la puerta para hacer este tratamiento. Hoy le vamos a dedicar todo el día, todo el día, a recorrer las calles de los cuatro distritos municipales y mañana repetimos esta acción por las calles que no podamos completar hoy día. Entonces queremos pedirle a través de todas las radios, los canales, las redes sociales, en las cuales nos ven, nos ayudemos entre todos. Todos tenemos que luchar contra esta pandemia y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir caminando por las calles de Yacuiba hoy y mañana. Y de ser posible, si no llegamos a coberturar al 100%, nosotros vamos a proponer trabajar sábado y domingo más hasta terminar esta cobertura. Muchísimas gracias. En la región del Chaco, para poder debilitar la tercera ola del virus que estamos atravesando.